Uh, lo malo es que sin agua y sin ventilador acabaremos pegajosos y sudados para un palatón Cuando se vaya la luz mi negra mi abuela va a comenzar a desatar su malveño y hablarme mal del gobierno y mi abuelo queñá gala de barri pota es culpa del imperialismo de la O.P. y de la guerra dirá Ay, alina blanco alcánzame la vela que otra vez me quedo la telenovela llena el vestigado que se descomenda no se caen con mi hijita de eléctrica Quiero, quiero, quiero bailar con un mechero háblame de amores, de amores con farol Quiero que me cantes un luz antes que vuelva la luz ¡Uh, uh, 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 uh! Cuando se vaya la luz mi negra como terapia social y pa' que no te caliente el coco por la corriente Sentados en la hoguera vamos a conversar las mismas cosas que hace tiempo de no hablar el hombre debe intentar Ay, alina blanco alcánzame la vela que otra vez me pierdo la telenovela Siempre el vestigado que se descomenda yo no sé qué haré con mi hijita de eléctrica Quiero, quiero, quiero bailar con un mechero háblame de amores, de amores con farol Quiero que me cantes un luz antes que vuelva la luz ¡Uh, uh, 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 uh! Quiero que me cantes un luz antes que vuelva la luz Quiero que me cantes un luz antes que vuelva antes que vuelva la luz ¡Uh, uh, 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 uh!